Con mucho cariño Es el grupo Néctar Con sabor Una flor de la pradera Una luz de luna llena Y un perfume a hierba fresca Es mi amor que se acerca Es suave como la brisa Y su voz siempre me hechiza Y al final cuando suspira Solo quiere caricias Cariñosa Tú eres amorosa Corazón Cariñosa La dueña de mi amor Cariñosa Tan dulce y mimosa Corazón Cariñosa Corazón Para las cariñosas Con mucho cariño Te lo dice el grupo Néctar Con sabor Una flor de la pradera Una luz de luna llena Y un perfume a hierba fresca Es mi amor que se acerca Y es suave como la brisa Y su voz Siempre me hechiza Y al final cuando suspira Solo quiere caricias Cariñosa Cariñosa Tú eres amorosa Corazón Cariñosa La dueña de mi amor Cariñosa Cariñosa Tan dulce y mimosa Corazón Cariñosa Corazón Cariñosa Cariñosa Cinto y Hail Y con mucho cariño, el Grupo Nectar, para aquí. Botellita de ron, me acompañarás, a matar, a matar este amor. Besaré tu boca, para ahogarme solo, que mi vida sin ella es morir. Esa mujer es culpable, que ya no quiera vivir. Se llevó mi alegría, cuando con otro se fue. Esa mujer es culpable, que ya no quiera vivir. Se llevó mi alegría, cuando con otro se fue. Botella, tu me embriagarás. Y tu, tu me harás olvidar. Botellita de ron, botellita de ron. Juan Carlos Marchand. ¡Fuera, Galil! Botellita de ron. Salud, salud, Jorjito Trunquillo. Botellita de ron. Botañita de ron, me acompañarás a matar, a matar este amor Besaré tu boca para ahogarme solo, que mi vida sin ella es morir Esa mujer es culpable, que ya no quiera vivir, se llevó mi alegría, cuando con otro se fue Esa mujer es culpable, que ya no quiera vivir, se llevó mi alegría, cuando con otro se fue Botella, tu me embriagarás, y tu, tu me harás olvidar, botellita de ron Botellita de ron Y con cariño Muchachita vienes tu, vienes a buscarme Pero no me engañes, no, tu quieres casarte Yo no quiero casa, yo no quiero hogar, yo quiero estar solo con mi corazón Yo no quiero casa, vagabundo soy, veo en tus ojos la ilusión Solo quiero tu amor, pero casarme no 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 Yeah Muchachita vienes tu, vienes a buscarme Pero no me engañes, no, tu quieres casarte Yo no quiero casa, yo no quiero casa, yo no quiero hogar, yo quiero estar solo con mi corazón Yo no quiero casa, vagabundo soy, veo en tus ojos la ilusión Solo quiero tu amor, pero casarme no 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 Y este es el sabor del Grupo Lencar para ti Para ti, chiquita linda Te lo dice el Grupo Lencar Con sabor Linda chiquita de mi corazón Yo te enseñaré a querer Tu corazoncito me lo robaré En tu boquita te besaré Linda chiquita de mi corazón Yo te enseñaré a querer Tu corazoncito me lo robaré En tu boquita te besaré Chiquita de mi corazón Chiquita de mi corazón Chiquita como te quiero chiquita Chiquita como te extraño chiquita Para Mauricio y Quique En Buenos Aires, Argentina Con cariño Linda chiquita de mi corazón Yo te enseñaré a querer Tu corazoncito me lo robaré Tu corazoncito me lo robaré En tu boquita te besaré Chiquita de mi corazón Pues, que de mi corazón Chiquita de mi corazón Chiquita de mi corazón Te espera yo chiquita Por siempre y para siempre Los reyes de la cumbia Nectar Ey Ey, ey Ey No sufras corazoncito Si te falta mi amor No llores cariño mío Si te dicen que no Dile a Dios del cielo Que nos haga volver Y prometeremos juntos Te lo juro por Dios No sufras corazoncito Si te falta mi amor No llores cariño mío Si te dicen que no Dile a Dios del cielo Que nos haga volver Muy pronto estaremos juntos Te lo juro por Dios No llores corazoncito cariño mío No llores tanto Roguemos a Dios y al cielo Que mi cariño nunca te falte Ey Ey, ey Ey, ey No sufras corazoncito si te falta mi amor No llores cariño mío si te dicen que no Dile a Dios del cielo que nos haga volver Y pronto estaremos juntos, te lo juro por Dios No llores corazoncito cariño mío no llores tanto Roguemos adiós y al cielo que mi cariño nunca te falte No llores corazoncito cariño mío no llores tanto Roguemos adiós y al cielo que mi cariño nunca te falte Ey Ey, ey Ey Y nuevamente Con mucho cariño El Grupo Néctar Para ti ¡Epa! 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 Música Miento tú que te alejas junto a mi amorcito Cuéntale que le espero junto al arbolito Aquel arbolito A aquel arbolito ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Aquel arbolito ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Nunca había llorado por ningún cariño Y hoy como el arbolito lloro como un niño ¿Aquel arbolito? ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío ¿Aquel arbolito? ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Sarita Farfán, en el cielo, con cariño Nunca había llorado por ningún cariño Y hoy como el arbolito lloro como un niño ¿Aquel arbolito? ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío ¿Aquel arbolito? ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío ¡Suscríbete al canal! 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 Es una flor que no olvidaré, aquellos lindos ojos que yo miré Por mi cariño quizás llorarán, aquellos limpios rojos que yo besé Hoy por mi nombre preguntarán, a aquella muchachita recordarla Siento dolor por su amor No me olvidarás, no me olvidarás, dulce cariño No me olvidarás, no me olvidarás, mi muchachita No me olvidarás, no me olvidarás, dulce cariño No me olvidarás, no me olvidarás, mi muchachita Aquella muchachita que yo dejé, es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré, por mi cariño quizás llorarán Aquellos lindos ojos que yo besé, hoy por mi nombre preguntarán Aquella muchachita recordarla, siente un dolor por su amor No me olvidarás, no me olvidarás, dulce cariño No me olvidarás, no me olvidarás, dulce cariño No me olvidarás, no me olvidarás, mi muchachita No me olvidarás, dulce cariño ¡Suscríbete al canal! 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 Eres pecadora, mujer pecadora Pero mi corazón te ama y te adora más Eres pecadora, mujer pecadora Te importa lo que diga el mundo Te amo señora Carlos Rincón Ruiz Con cariño Suéltame y déjame vivir Te lo dice el Grupo Léctal Suéltame, rompe las cadenas No quiero vivir así Llego metido, más he sufrido Suéltame, déjame vivir Me tienes bien amarrado No me dejas respirar Tus celos me vuelven loco No quiero vivir así La última noche pasaré contigo Y seré el final Pero si prometes que vas a cambiar Te perdonaré Te perdonaré La última noche pasaré contigo Y seré el final Pero si prometes que vas a cambiar Te perdonaré Ricardo y Nostrosa Papita Suéltame, rompe las cadenas No quiero vivir así Llego metido, más he sufrido Suéltame, déjame vivir Me tienes bien amarrado No me dejas respirar Tus celos me vuelven loco No quiero vivir así La última noche pasaré contigo Y seré el final Pero si prometes que vas a cambiar Te perdonaré La última noche pasaré contigo Y seré el final Pero si prometes que vas a cambiar Te perdonaré Te perdonaré Tu grupo Dejar Ayer tú te marchaste sin decirme nada Y ahora yo me encuentro llorando por tu amor Y ahora yo me encuentro llorando por tu amor Dijiste que me querías Dijiste que tú me amabas Todo era mentira Todo era mentira Todo una falsedad Dijiste que me querías Dijiste que tú me amabas Todo era mentira Todo una falsedad Yo no sé Yo no sé lo que haré Sin tus besos me moriré Yo no sé lo que haré Sin tus besos me moriré Yo no sé lo que haré Sin tus besos me moriré Yo no sé lo que haré Yo no sé lo que haré Sin tu amor yo me moriré Para Ricardo y Gustavo Campos Con cariño No sé lo que haré Y ahora yo me encuentro llorando por tu amor Dejarme en tu amor Y ahora tú me encuentro llorando por tu amor Y ahora tú me encuentro llorando por tu amor Ayer tú te marchaste sin decirme nada Y ahora yo me encuentro llorando por tu amor Ayer tú te marchaste sin decirme nada Y ahora yo me encuentro llorando por tu amor Dijiste que me querías Dijiste que tú me amabas Todo era mentira Toda una falsedad Dijiste que me querías Dijiste que tú me amabas Todo era mentira Toda una falsedad Yo no sé lo que haré Sin tus besos me moriré Yo no sé lo que haré Sin tu amor yo me moriré Yo no sé lo que haré Sin tus besos me moriré Yo no sé lo que haré Sin tu amor yo me moriré Sin tu amor yo me moriré Y nuevamente Y nuevamente El grupo Néctar Para ti Yo no sé lo que haré Yo no sé lo que haré Sin tu amor yo me moriré Sin tu amor yo me moriré Yo que loco por tu amor que quería mi familia Oye, ¿qué sabes que jamás tú me has querido? ¿Qué imposible para mí echarte al olvido? Mujer, ¿qué por qué te quiero? ¿Debo quedarme en tu vida? No pienses de esa manera Pues vives equivocada Seguiré luchando Para demostrarte Que me estoy derrotando Aunque tú no estés Seguiré luchando Seguiré luchando Aunque tú no estés Como mi adorivo Cuando me dijiste En echarme al olvido Echarme al olvido Como me ha dolido Como me ha dolido En echarme al olvido Música 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 Yo que todo te lo di Sin medida Yo que loco por tu amor Deje a mi familia Hoy que sabes que jamás Tú me has querido Que imposible para mí Echarte al olvido Mujer, ¿qué por qué te quiero? Debo quedarme en tu vida Debo quedarme en tu vida No pienso en esa manera Pues vives equivocada Música 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 Seguiré luchando Seguiré luchando Para demostrarte Que no estoy derrotando Aunque tú no estés Seguiré luchando Seguiré luchando Aunque tú no estés Como mi adorivo Cuando me dijiste En echarme en echarme al olvido Echarme al olvido Como me ha dolido Como me ha dolido En echarme al olvido Música 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 Y goza Con el sabor del grupo Léctar Como un vagabundo Vago por el mundo Como un vagabundo Vago por el mundo Por el gran error Que yo cometí Al serte infiel Perdóname Como un vagabundo Como un vagabundo Vago por el mundo Música 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 No sé qué voy a hacer Porque te extraño amor En la disco junto al bar Llorando solo estoy No sé qué voy a hacer Porque te extraño amor En la disco junto al bar Llorando solo estoy Música 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 Como un vagabundo Vago por el mundo Vago por el mundo Como un vagabundo Vago por el mundo Por un gran error Por un gran error Por un gran error Que yo cometí Al serte infiel Perdóname 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 Como un vagabundo Vago por el mundo Música Música No sé qué voy a hacer Porque te extraño amor En la disco junto al bar Llorando solo estoy No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer Porque te extraño amor En la disco junto al bar Llorando solo estoy Música 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 Música